La segunda vez que yo vejo a ella hoy. Nuestros amigos españoles ahí tiran los huevos. ¿Eh? Ya tengo yo para el resto de París del paquete que se hacía antes. Ellos traen rotuladores. Ahí va los rotuladores a la banca para hacer bocina. ¿Tienes preguntas? ¿En inglés? ¿En español? Ok.